Señor presidente, hace unos días el Coneval publicó unos datos. La tasa de pobreza laboral en México bajó en 3%, 3.9 millones menos de personas en pobreza laboral. Es decir, aquellos que no pueden comprar una canasta alimenticia con sus ingresos laborales. Esto está muy bien, es para felicitarte. Lo que preocupa es que la tasa de empleo informal no baja. Sigue siendo de más del 50% y su gobierno ha hecho esfuerzos como el RECICO, pero no se han dado, no habrá otra alternativa para, esta es una herencia de los neoliberales, porque en los años 70 solo el 10% de la población económicamente activa estaba en la informalidad. Ahora, pues es más del 50%, y entonces, ¿qué puede hacer su gobierno para bajar esta tasa? Y pues, este, tener menos presupuesto para, pues para el IMSS-Bienestar, porque si están en la formalidad, pues no va a ser necesario que vayan al bienestar. Esa sería mi segunda pregunta. Pues estamos avanzando, ¿no? Bueno, en efecto, es mucho el porcentaje de la población económicamente activa que está en la economía informal. Y sí ha habido una disminución, pero mínima, y ha crecido la economía formal, pero no lo suficiente. Tenemos que seguir impulsando la creación de empleos en economía formal, el que haya buenos sueldos. Eso es lo que va a permitir avanzar en la formalidad y ir atemperando el crecimiento de la economía informal, que surge como una opción cuando no había alternativas de empleo, de trabajo, o el salario estaba por los suelos. Así es como surge la economía informal. En el periodo neoliberal, en efecto, aunque no les guste que recordemos esto, pero no podemos olvidar el pasado, la historia. Si lo he dicho en otras ocasiones, estoy totalmente convencido. Si no hubiese sido por la economía informal, por los que se buscan la vida como pueden en la calle y con pequeños negocios, los que se buscan la vida honradamente, si no hubiese sido por ellos y por los migrantes, hubiese habido no solo una crisis como la que se padeció y se sigue padeciendo, una decadencia que se fue creando, un proceso de degradación, pero no solo eso, hubiese habido un estallido. Las dos válvulas que sirvieron para quitarle presión al país con la actitud irresponsable de estos corruptos neoliberales fue la economía informal y la migración. También, por eso, aunque en enorme vida y gracias a nuestras culturas, en esas circunstancias, algunos tomaron el camino de las conductas antisociales. Jóvenes que se quedaron en desamparo, que no fueron atendidos, y fueron enganchados y crecieron las bandas por lo mismo. Pero bueno, hay que seguir trabajando para crear empleos, mejorar los salarios. Hay ahora en estos tiempos, y aquí hay tres constructoras importantes. Hay escasez de manos de obra. ¿Es así? ¿Por qué no pones una foto de unos trabajadores que yo admiro mucho? Porque desde que construimos el segundo piso, que decían los del reforma en Salinas de Gortari, que se iba a caer. Porque yo no odio, pero no olvido. Este, creo que Manuel presentó una estructura de acero para colado, una simbra de acero. Y luego, creo que Guadalupe presentó algo en el video donde están este 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 trabajo guadalupe. Veanlo. Díganme si no es arte. Díganme si no es arte. Nada más cosa de poner la firma, ¿no? De un famoso. ¿Cuánto valdría? Así le hacen. Bueno, esto es hecho por estos señores, por ellos, por sus manos. A estos especialistas de la construcción se les conoce como fierreros. Pues no tenemos suficientes fierreros. porque también nos los están pirateando. Siete mil pesos a la semana. Pero esto es lo que está sucediendo. A ver si pones el donde están arriba. El video de creo que es Guadalupe. Nos lleva tiempo esto, pero es importante. porque esto es un homenaje a esta gente. Se hacen las grandes obras. Ya después ya nada más utilizamos el transporte. Hay una parte, a ver si lo puedes parar. Eso, mira. A ver, dale, dale. ese trabajo. Por eso, en Estados Unidos son los más contratados, buscados, los trabajadores mexicanos. mexicanos. Y esto es otro mito del conservadurismo. El mexicano es flojo, si está en la pobreza es porque no trabaja. miren esto. A cuarenta grados, sí. Sí, sí. ¿Esa cuándo la tomaron? Sí, sí. Entonces, este, vamos avanzando, pero esto es en la medida que haya más inversión pública también. Ese es otro asunto. Antes se despreciaba la inversión pública, no había inversión pública prácticamente. ¿Qué era el gobierno? Era una oficina para entregar concesiones. Esto es inversión pública. Y ayuda mucho para que no siga creciendo la economía informal. Gracias.